muy buenas a todos mi nombre es henry polanco y seré su tutor virtual en estación formativa estación formativa se llama paquete manejo de paquete de oficina como podrán ver aquí en la pantalla esta es la plataforma en la que vamos a trabajar infote virtual tiene tres módulos y ahora vamos a describir brevemente los tres módulos el primer módulo es la primera semana que se van a hacer es para familiarizarse con la plataforma aquí van a tener que leer el instrucción al iniciar el foro de dudas información general cómo colocar su fotografía tal como está acá como colocar sus actividades cuando le toque por ejemplo como a este módulo aquí abajo ingresar sus actividades se le explica aquí detalladamente el programa del curso la guía de infote el cronograma de actividades ese cronograma de actividad tiene la valoración al final de cada una de las actividades que va a haber en cada un cada uno de los módulos esta guía de infote tienen que leerla muy detenidamente para realizar esta evaluación esta evaluación deben pasarla no menos de 4 puntos de 5 y es obligatoria aquí tienen el link del grupo del whatsapp este mismo es el link pero si presiona aquí automáticamente también entran al grupo del whatsapp si no copian ese link y entran de forma automática de otra forma también se lo enviaré por el grupo para que todos puedan agregarse al grupo en la primera semana van a trabajar esta esto vale esto contenido que está aquí y van a trabajar este esta primera unidad que es fundamento desde informática y sistema operativo tiene una fecha establecida del 5 de noviembre al 11 de noviembre deben ver los vídeos y leer la guía la guía del módulo 1 en este foro ustedes van a trabajar acerca de los sistemas operativos en base al contenido para trabajar en el foro leen los contenidos presionando clic en acá y aquí le hace varias preguntas que dice que hace el sistema operativo un programa especial y aquí le dice también se puede decir que windows es windows 10 es el mejor sistema operativo va a responder esas preguntas luego de haber leído y observado el contenido anterior le va a dar aquí añadir y entonces aquí por ejemplo en la primera casilla equipo ponen el nombre de ustedes por ejemplo aporte juan perez aquí escriben el aporte o sea la respuesta a las preguntas y aquí de aquí debajo mandan el foro en este caso yo no lo voy a mandar ahí ya hicieron su aporte al foro en cuanto a la actividad es más sencillo y él hay un link allá arriba aquí arriba que le dice cómo mandar la actividad la actividad miren aquí cómo colocar la actividad la práctica entonces para por ejemplo esta parte ya hicieron el foro aquí es el ejercicio uno va a descargar ese archivo lo van a responder y luego lo van a subir aquí según la explicación es que dice allá arriba sobre enviar la práctica cómo cómo subir las prácticas luego aquí tiene una fecha de un encuentro virtual que vamos a tener de 6 a 6 30 el día 12 y yo le enviaré el link por el whatsapp para que se conecte ok va a trabajar del día 5 al día 11 la semana 0 y la unidad 1 del módulo 1 que es fundamento de informática y sistema operativo luego ya entonces estaremos desarrollando los otros las otras unidades a partir del día 12 estos son los módulos y las unidades y cada una de las unidades tiene contenido y tiene las actividades correspondientes y los foros correspondientes a partir del primer encuentro nos vamos a ver aproximadamente virtual de una vez o sea en reuniones y por el grupo de whatsapp van a plasmarme sus dudas o en su defecto aquí en el foro de dudas o por el correo electrónico por donde va a recibir muchos mensajes entonces el uso de los grupos recuérdense que va a ser del grupo de whatsapp único y exclusivamente para contenido y horario normal no fuera de horario a más tardar hasta las 7 o 8 de la noche pueden escribir su duda en caso de emergencia en caso de que las dudas no las vea yo por acá se supone que cada uno de ustedes tiene que tener un computador para realizar este tipo de curso para realizar las prácticas y además de eso también tienen que tener conexión a internet cualquier duda estamos a sus órdenes mi nombre es henry polanco y bienvenido a infotec virtual muchas gracias 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 gracias